Para poder comunicar a la población en general, nosotros tenemos la noticia que la vacuna antigripar, las dosis pediátricas que son para Itapúa estarían llegando esta semana, entre mañana y pasado mañana. Nosotros tenemos que eso recepcionar del nivel del almacén que están en misiones. Entonces, una vez que nos vamos a buscar esas dosis que le corresponde a Itapúa, estaremos distribuyendo a todos los servicios de salud dependientes de la séptima región sanitaria. Algo muy importante también. Asimismo, 44 mil dosis que son destinadas para los niños. Recordemos que el grupo de riesgo es a partir de los seis meses. Entonces, todo niño que ha cumplido seis meses de edad, hasta los tres años, un día antes que cumpla tres años, se deben acercar a los servicios de salud más cercanos a su domicilio para que pueda recibir esta dosis de vacuna, que es contra la gripe, anualmente que se aplica. No tenemos aún fecha de las dosis adultas, pero creería que para la próxima semana ya tendríamos disponible también. Entonces, simplemente decirle a la población que esté atenta, sobre todo a los medios de comunicación, porque son nuestras herramientas esenciales para llegar a cada uno de ellos. Insistirle no solamente con lo que es la vacunación contra la influenza o la gripe, sino con todo lo que es el esquema nacional de vacunación. Recordemos que estamos en el mes o la semana de vacunación de las Américas. Como dice nuestro Logan, yo me protejo para que se proteja la comunidad. Y Itapúa no está excepto de eso. Estamos trabajando arduamente. Ahora vinimos de lo que es el barrio Pradera Alta, acá de Encarnación, donde hemos dejado a siete brigadas de vacunación para que ellos puedan visitar casa por casa y regular el esquema de vacunación de los niños, niñas y adultos para que de este modo estén protegidos. ¿Cuándo es la cantidad que se llega a nuestro departamento? ¿Se lleva algún censo previo que se hizo? ¿Cómo se sabe la cantidad necesaria para este censo? Y nosotros tenemos una población asignada por la Dirección General de Estadística y Censo. Nuestros niños menores de un año son designadas por la Dirección. Es de 12.000 niños menores de un año. Y nosotros tenemos que vacunar a la mitad porque son los mayores de seis meses en los cuales tenemos que llegar. Generalmente, años anteriores no llegamos a la cobertura ideal, no llegamos a esa cantidad de niños. Entonces, siempre es la conciencia de los padres de acercar a sus niños. Tienen que tomar esto como una herramienta para prevenir enfermedades que pueden ser mortales para sus niños. La vacuna es segura. La vacuna protege contra tres, cuatro serotipos causantes de la influenza. Recordemos que hay muchos serotipos causantes de la influenza, no solamente cuatro. Específicamente, esta vacuna protege contra el H1N1, H3N2, la influenza A y creo que es la B también. Entonces, tomar conciencia para que esos niños sean inmunizados y los niños dependen de sus padres. Si ellos no pueden venir solos, entonces sí o sí necesitamos el apoyo de los padres, que es un bien común, que es un bien para sus hijos. Y si su hijo está vacunado, la comunidad va a estar sana también. Entonces, instamos a que usen esta herramienta de prevención que es segura y, sobre todo, gratuita. Bueno, ¿y qué tal la situación actual? ¿Las personas concurren o se tienen que llegar todavía, como lo que se hizo hoy, de distribuir las brigadas por los barrios? Así mismo. Realmente es muy difícil. Paraguay cuenta con un esquema de vacunación, uno de los mejores en las Américas. Es muy difícil aún porque tenemos que llegar aún casa por casa porque los padres no acuden a los servicios de salud. Recién, justamente, estando en uno de los barrios que es Pradera Alta, encontramos un niño de 11 meses solamente con una vacuna. O sea, ese niño no está protegido de la neumonía, meningitis, y es un derecho que tiene ese niño y es una obligación de los padres acercarle a un servicio de salud porque la vacuna está disponible de forma gratuita. Entonces, hablamos de corresponsabilidades también. El padre tiene responsabilidad por ese niño de acercarle a un servicio de salud. Cuesta muchas veces movilizar recursos humanos para acercarlo porque es recurso humano, móvil, tiene su costo también, y tampoco tenemos recursos humanos suficientes como para estar todos los días recorriendo casa a casa. Entonces, instamos a la población, a los padres, sobre todo, que se acerquen a los vacunatorios que están distribuidos en todo el departamento de Itapúa. ¡Gracias!